Acabo de llegar a Berlín y esta es Lucía, my true love ¡Aaah! ¡No se nos ha dormido! Oye Lucía, pero y las hojas estas, o sea, me parece como asqueroso las hojas de las calles O sea, un puto asco, llevan pudriéndose aquí días y días Pero es que por favor, o sea, ¿qué es esto? No, no, esto es totalmente tercermundista, no me alumbras ni a las calles que poca luz tienen O sea, yo te dije, Esther, vente a Berlín que va a estar de puta madre Pero es que esto es cero glamuroso No llueve ¡Aaah! ¡En serio! Pero mira que asco otra vez Te ha llenado y no lo han limpiado ¿Qué habéis hecho, cabrón, eh? No os hemos dado un margen Estos balcones se llaman, yo ya no sé qué más hacer para que entre la luz al salón Manolo, ¿tú qué harías? Cogídalo a ver si así pillas un poco, eh Ya, pero es que mira qué cielo, todos los días igual Este edificio se llama, a mí no me mires que esto lo ha hecho el becario Los paneles móviles, mamarrachismo puro y duro Este edificio se llama, creo que me he venido muy arriba con la puerta de entrada Pero... Ah, pero si esto es Alexander Platze esta ya, ¿no? Porque hay una noria aquí, ¿me lo puedes explicar? No sé, tía, pero vamos, esto es... Menos norias y más barras El que faltaba aquí El del premio Nobel Venga, dale ahí, dale fuerte, Gobi A que no adivinéis qué hora es ahora No, no has acertado Son las cuatro y media de la tarde A ti te parece normal, eh Yo de esto no me recupero, eh No Estamos aquí al lado de la catedral Que, Lucía, ¿esta catedral de cuándo es? No lo sé A ver, pero así por el estilo, joder ¿Tú crees que esto es del siglo XIX o de antes? Igual es del siglo XIX ¿Sí? Sí, ojo ahí Pero ahora mismo lo puedes buscar o no O sea, ¿tienes internet como para buscarlo? Sí, vale Lo que pasa es que estoy haciendo otras cosas Que no me voy a dar ahora mismo nada ponerme a buscar esto O sea, yo estoy aquí en Tinder Hola, ¿puedes quedar guapo? Lucía, ¿en ese museo es donde está la puerta de Istar? No sé Ya no sé nada Vaya estampa La torre esa El pirulí este La noria Y el árbol de navidad Estamos en una tienda de ropa Y Lucía está buscando ropa Y yo me aburro Me aburro Me aburro Me aburro Lucía Lucía ¡Hala! ¿Y este sombrero? No me cabe Tía, menudo almendra Pues día 2 en Berlín Lucía Lo siento Ahora tu mejor amiga es blogger No sé qué vas a hacer con tu vida A ver, estamos intentando buscar la fábrica de Peter Berens Que es el primer diseño de fábrica industrializado Que no, Lucía Que esto no es Mira, es que tiene que ser eso O sea, esto Tú mira esto Que no tiene nada que ver Hostia, es verdad Claro, es que mira ahí el paño de vidrio Está como oblico No es claro No es claro No es claro Esto es embargo sí Esto se nota que está pensado por una mente creativa De un artista Y esto puede ser asolado Es una banalidad A ver, es que está lloviendo mazo Y entonces estoy debajo del pañuelo A ver, la gracia de este edificio Es que Peter Berens diseñó una fábrica Que no fuera simplemente funcional Sino que fuera estéticamente una maravilla Mira, veis Esta es la imagen más típica Es que mirad qué pasada O sea, es que es diseño industrial súper elegante Respect Estamos en un restaurante vegano súper guay ¡Panded! Sí Ha salido el sol Este sol me está matando lo mismo Dios, mirad cómo brilla ese edificio Que es que parece de oro O sea, me flipa Hemos venido a una exposición de dibujos de Peter Cook Que se te va la olla O sea, es que ya veréis Son lo más Para que no adivinéis qué hora es ahora No, error Son las 5 de la tarde La bajona no perdona Está lloviendo muchísimo Y Lucia está comiendo anacardos Y me hace mucha gracia Tía Que no tienes anacardos al suelo A ver Que te hagan anacardos No es ensuciar la calle Revalorizarla Bueno Hoy Tercer día en Berlín Resaca máxima O sea No Es que no me apetece grabar Esto no Esto no Mensaje importantísimo Los pretzelestos Por lo visto son veganos Don't shoot the messenger Por cierto, aquí en Berlín Cuando hay obras Sacan las tuberías por fuera Creo que es cuando hay obras Igual es siempre Pero creo que solo es cuando hay obras Tía, mira el señor de ahí Está ahí Haciendo sus papeleos Y tal rollo Pues este no le pago este mes Ala Hemos venido a la torre Einstein De Mendelssohn Y está lloviendo mazo Pero es que estamos Súper contentos Porque es súper bonita Yo ya había estado Pero, ¿sabes? Es como que no pasa de moda Cuarto y último día en Berlín Hoy ha salido el sol Estamos aquí en el tren Y justo ha aparecido un anuncio De Katy Perry Y yo me siento súper blessed Y súper thankful Oh no, ya nos vamos Adiós Katy Hemos venido a unas viviendas de protección oficial Que hizo Bruno Taut Lucía, son de protección oficial ¿No? Sí, que en alemán Se pronunciará mejor Vale Bruno Taut hizo todo el plan ¿No? No solamente las viviendas O sea, esto es un barrio entero Sí, esto es un barrio entero Pero mira Mira qué ventanas Mira cómo dice Pues te voy a girar Qué bonita la ventana Esta es la manera elegante y glamurosa De hacer viviendas de protección oficial ¿Eh? Y no lo que hace Le Corbusier Que te hace unas viviendas carcelarias Infumables del horror Y que sepas Le Corbusier Que aquí cerca Está tu unidad habitacional Pues no vamos a ir ¿Eh? Boycott a la unidad habitacional de Le Corbusier Porque es que, de verdad O sea, es que son unas casas Son unas viviendas Que es que, ¿cómo te atreves Le Corbusier A hacer esas viviendas? Por favor Que son un pasillo horrible Y esto, pues es una preciosidad Tía, o sea, es que te estoy grabando ahora mismo Desde mi punto de vista Desde mi ángulo Como yo te veo Ahí Y es que estoy flipando con los colores de tu pelo O sea, es que es como los matices Es un color Pero si ya se han quitado, ¿no? No, tía O sea, la cosa es que es como un plateado brillante Con colores, matices de colores No es para nada un color mate Apagado así feo ¿En serio? Es súper bonito No, tía ¡Suscríbete!